No lias esas cosas, sos un atrevido. No, en serio, te pueden escuchar los empleados. ¿Estuviste pensando en lo que te propuse acerca del viaje? Lo estuve pensando, pero todavía no tomé una decisión. Y vos imaginate, tengo que dejar todo acá arreglado. Alma, te llamo después, Salvador. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué? Ven, sentate, sentate, sentate. Tranquilízate, mi amor. ¿Qué te pasa, querida? Perdí a mi bebé. ¿Qué? Lo perdí, mami.